Bienvenido a Pites de Grau, aquí estamos, nueva temporada, con Lalo aquí otra vez, y vamos a empezar hablando de coronavirus. Vamos a ver si para cuando salga este vídeo ya no estamos todos convertidos en zombie. Hay demasiado meme con esa mierda. Sí, sí, si ese es el fin del mundo, si empezaron así una de las primeras siete plagas con el que acaba esto, el apocalipsis, y a ver qué pasa esto de este mal venido de Oriente. No, sería la segunda plaga. La primera ya vino. ¿Cuál es la primera? Los leggings de colores raros. ¿Los leggings de colores carne? No, bueno, no, la second flesh esa que se llama. ¿Empezamos temporada con Momento Machista? No, pero a mí me hace mucha gracia los leggings con colorinos y con formas, que luego te los pones y al llegar a la zona del culo se deforman enteros, ya pierdes ese dibujo. Ya, ya, bueno, a mí no me da por ponerme leggings todavía. A mí, yo no me los pongo, pero los veo. Hay que ser realistas también. Bueno, ¿qué podemos hablar un poquito sobre este coronavirus que tenemos aquí, que parece que está inundando y alertando toda la OMS? La gente está ahí como loca, diciendo, se pone cosas para tapar la boca, para no contagiarse. ¿Qué puedes contarme un poquito del coronavirus? ¿Qué sabes por ahí primero? ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus que ya existe desde hace muchos años, o sea, se conocía. De hecho, es uno de los causantes de otras muchas epidemias que hubo hace, allá por 2012 y por 2002, incluso. Bueno, el coronavirus creo que son todos. En realidad, lo que es la gripe y todo eso son todos. Es un virus que... Pero esto es una variante más fuerte. Lo que pasa es que puede llegar a mutar. Y es como cuando pasa esto. Es un poco como lo que querían decir del virus de las vacas locas. Y no sé si la gripe de VIAR viene también de ahí. No estoy tan puesto en el campo como para poder determinar qué tipo de virus son los que se pueden mutar. Pero en este caso es una mutación de un virus ya existente. Pero bueno, viene a ser un poco lo mismo. Viene a ser una alerta de la OMS, Organizacional Mundial de la Salud. Y bueno, de hecho, en los aeropuertos de China están... Tienen que estar mirando a ver quién tiene la temperatura alta, vigilándolo, no sé qué. Es una movida... No se puede salir. A ver, por varios informes que he visto, vídeos de gente que se ha visto por YouTube y tal, que bueno, la fiabilidad de todos los medios de comunicación sabemos cuál es, que es cada vez menor. Pero sí que tenemos el caso de que... O sea, personas que están viviendo allí te dicen que no se ve como una mega alarma, pero no dejan salir porque hay un virus que no se controla. Ya parece ser que se han visto brotes en determinados continentes ya... Bueno, creo que no te dejan salir si tienes temperatura alta y cosas así. De hecho, había un caso... Ha tenido que ir controlando. Al principio... Ha habido un caso de que una familia dejó abandonado a su niño porque no le dejaban salir. Una cosa un poco truculenta. Ya, pues que está enfermo el niño, pero lo dejamos aquí total. Se va a morir, ¿no? Se muere, sí. Pues a ver, política de hijo único, hacemos otro. Esto es así, ¿eh? Las gallinas que están por las que salen. No, en este caso hablamos de que... Yo lo sé porque por amigos míos tienen a personas allí y lo que dicen es que el gobierno dice que cuanto menos contacto haya en general en toda la sociedad, por ejemplo, hablamos de cuánto los locales cierran antes, cines y cosas así, están en algunos sitios cerrados y tal, y se pide pues consenso, llevar mascarillas y no tocarse mucho en general. No tocarse. No exactamente eso, pero sí que cuanto menos contacto haya y menos hagas a la calle, menos probabilidades tienen. Sí, aconsejaban una serie de medidas como lavarse mucho las manos, no estornudar encima de otra persona, bueno, llevar mascarillas, sobre todo en lugares públicos, todo ese tipo de cosas. Pero allí, por ejemplo, la gente hace caso. Si esas mismas medidas las ponen en España, cagamos para ellas. Yo creo que en China son un poco obsesivos con eso también, y en Japón y todo eso. Siempre les ves ahí con las mascarillas, no sé si es por la contaminación también, o porque están un poco para allá. No, 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 es porque son muy apresivos con el tipo de las cosas, de las enfermedades y tal. Si yo estoy malo, yo llevo la mascarilla. Aquí no, aquí somos un poco más que te lo echo encima para que te jodas, eh. Y bueno, en principio no hay una mega alarma, o sea, no se considera... Las últimas informaciones que veo que coinciden hará unos tres días. Había 1250 casos, entre comillas, confirmados, no al 100%, casos de gente que tenga el virus, de gente muerta, de momento no sé. No se salen unas cifras exactas. Hablaban de 150, lo que pasa es que como China es bastante hermética, y creo que había tardado un día de más en dar la alarma mundial para que todo esto se controlara. China es el caldo de cultivo perfecto para los conspiranoicos porque no cuenta nada. No cuenta nada, sí. No cuenta nada. O sea, llegaron a la luna e hicieron descubrimientos allí y tardaron meses, y porque les estuvieron... Oye, sabemos que has estado allí, ¿qué has visto? ¿Qué ha pasado? Porque son así, son... Si has visto algún selenita por allí, por favor, no se lo digas al mundo, por favor. Escóndelo, esconde esas fotos, escríbalas. Los reptilianos ahí. Claro, necesitan esos meses para limpiar esas fotos y el vídeo. Trucarlas. Claro, hay que trucar esas construcciones que hay en la luna. No, pero en principio lo que se te dice, hay bloqueo de viajes y se han encontrado una serie de casos, pero de momento los números de las muertes, tú has dicho 150, yo he conseguido, yo he encontrado que alrededor de unos 100, no he encontrado mucho más. Que coincidan en varios sitios, porque como no me fío de nadie, yo lo que hago al final es hacer una media y quedarme con la que más me interesa, como todo el mundo. El caso es que el caso del, por ejemplo, lo que fue algo similar que ocurrió en 2009-2010 fue la pandemia de la gripe A, que ahí tenemos, por ejemplo, en total unos 18.337 muertos, me pone aquí según la Wikipedia. ¿Pero eso cuenta gallinas? No, 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 seres humanos, seres humanos. De hecho, en Europa hubo mucho menos. En Europa hubo 4.800. En América, que es de donde vino, fueron 8.523 muertos, casos registrados. Y yo aquí recuerdo varios casos en Asturias que tuvieron, o personas que conozco directamente, que sí que tuvieron la gripe A. Ah, pero es verdad, ¿no? No es un evento como de la tele, como los abdominales. Pasaron dos días muy malos y después se recuperaron bastante rápido. Pero dos días, que fatal. Y esto viene a ser un poco lo mismo, porque esta gripe, siendo un poquito más o menos igual, claro, ¿qué es lo que se lleva? De momento, oficialmente no han muerto mucha gente, pero la gente que tiene problemas de salud, diabetes, o de la avanzada, o tiene otras complicaciones, la gripe, esta se las complica. Y por eso tampoco es que sea, se está exagerando un poco con la alerta. Está bien que se lleve un registro, que se mire, pero que la gente que no se debe de asustar, que no es el fin del mundo, ni se va a acabar el mundo. No, a ver, lo primero, allá por 2002-2003 estuvo el virus del SARS, que fue otro virus que también proviene del mismo virus, que es el virus del coronavirus, que es así porque es una especie de circunferencia, o sea, es una célula, y tiene como unos bultitos que de forma jocosa le llaman corona, y por eso se llama coronavirus, que es el que puede llegar a mutar, y allá por 2002-2003 estuvo el SARS, que hubo unos 800.000 personas que sufrieron la enfermedad. No sé exactamente si son las cifras de muertos, por lo que vi. Una cosa sobre este tipo de casos es que todas estas enfermedades pasan, llegan, ahora mismo son todo cifras y todo historias, pero cuando pase todo esto, encontrar cifras correctas es una cosa inviable. Ya, y más viniendo de China también, ¿no? No, de China, que son los Carmen Sandiego de ocultar información. Y la cosa es que, bueno, allá también por el 2012, el MERS, que es otro tipo de evolución que tuvo el virus, también estuvo ahí. En estos dos casos anteriores, se cree que el virus, los animales también lo tienen, pero no es contagioso directamente a personas, lo que pasa es que un animal, lo primero, pasó de un murciélago, otro animal se lo comió, que era una especie de Marta, exactamente. No sé exactamente cuál es la nomenclatura también latina de ese animal. ¿Un bicho tipo felino o qué? Sí, pero bueno, no sé si viene más queriendo tirar a Marta. Es un animal que además es bastante cotizado por allí y parece ser que también se come. Y de ahí, por medio de la alimentación, de que ese animal se comió ese murciélago y luego eso pasó a las personas, ahí se convirtió en un virus que ya era portador de una persona y lo podía contagiar. Se contagia, como tantos otros virus, pues por tos y por contacto. No es un virus aéreo, por así decirlo. No es un virus que vaya por el aire de... Bueno, no se sabe, realmente no se sabe cómo se contagia todavía. Los anteriores, por lo menos, si son del mismo tipo que este, serían así, por contacto o por... Sí, por contacto o... Yo había leído por ahí que tampoco, por ejemplo, hay ciertas personas que no se ve por qué son mucho más contagiosas que otras. Hay gente que igual ha contagiado a 37 personas porque igual estaban justo en el pico de más infección de la enfermedad o por algunas condiciones que todavía no se sabe y están investigando. Pero bueno... Puede también que ir con metabolismo y determinadas cosas que eso también puede llegar a tener algo que ver. Bueno, repito, no somos médicos ni especialistas, nos inventamos todos los datos como los teledarios. O por lo menos los buscamos en Google y nos engaña a Google. Sí, sí, a mí me engañan, pero me engaña a quien yo quiere. ¿Cómo se llamaba este? Sí, el del mono de Gibraltar. El de Soy Copérnico, hombre. Sí, sí. A mí me va a robar a quien yo quiere. A mí no me roba un comunista. A mí me roba a quien yo quiera, me roba en España. Pues llega tarde ya. Llega un poco tarde. Y eso, parece ser que todo fue por medio de murciélagos y tal. Y es algo que viene de los animales. Sí, porque dicen que... Por eso, ese rollo ya le da un poco de misticismo a todo el rollo. Pero lo gracioso es que los que lo oyen ahora dicen ¡Es un murciélago! No está confirmado que haya venido un murciélago. Son conjeturas que se hacen porque anteriormente ya había sucedido. Y, repito, anteriormente ya había sucedido. O sea, no hay una crisis de vampiros en el planeta. Y ninguno va a ser el Pattinson este. O sea, eso no va a pasar. Nadie se va a hacer Batman. Nadie se va a hacer Batman. No va a pasar... Bueno, Batman tampoco se hace Batman, pero bueno. ¿Qué te voy a decir? El caso es que viene esta... Esto viene porque en el mercado donde se supone que hubo el caso cero, de la ciudad de... ¿Cómo era la ciudad? Wuhan. Wuhan. ¿Cómo se pronuncia la W-H? Con mucho cuidado. Exacto. Muy bien salido. Muy bien salido. Bueno, ahí vendían murciélago para comer. Entonces dicen que puede ser... Sopa de murciélago. A ver. Puede ser... Se sabe que allí los productos de alimentación pueden llegar a ser muy variopintos comparados con los que aquí tenemos, por no decir que comen mierdas que nosotros no comeríamos. Pero, o sea, claro, claro, ahí está la gracia. Es ir en contacto para luego después... ¡Bim! Para luego llegar con la vara. En este caso, hay sopas de murciélago y tal, y como se sabe que eso ya pasó, se cree que es una de las formas de contagio. No está nada confirmado, ni de momento no estamos con las locuras. Ahora, los pronósticos, además volvemos a... Habiendo hablado del origen, si pasamos un poco al pronóstico, y se dice que no es nada mucho más allá que una gripe. Sí, sí, más rato. Dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y... A un maestral general, en plan articulaciones y tal. Como cualquier tipo de gripe, no se aleja de ese tipo de síntomas. O sea, de repente no empiezas a toser sangre, no te salen pústulas extrañas, ni cosas de peligro. Te conviertes en zombie. Exacto. Ni mutas, ni nada. De eso es una pena, porque eso siempre... Joder, eso es un motivo para abrir un telediario, ¿eh? Hombre, primer caso de zombie. Joder, me acuerdo cuando la droga esta de los zombies de Estados Unidos, salió unas imágenes de un tío que le había dado un... Un tabardillo. Un pachusque que se las borrasca por ahí, y el tío se puso a intentar comer gente. Sí, y había visto algunos vídeos también de gente que más necesitaba por desplotarse y empezara a morder a peña y tal en Estados Unidos. Sí, claro, porque todo el mundo había concebido a los zombies como zombies, pero los zombies no habían concebido a los zombies como zombies nudistas. ¿Sabes? Es en plan de encima de que vienen a coberte, vienen en pelotas. Pero daba más miedo todavía. Porque lo primero que haces es apartar la vista o te distrae con su cimbrel, y entonces te muerden. Claro, tú estás... Son zombies inteligentes, utilizan métodos de distracción. Creo que es porque más les venía muchísimo calor de repente. Y aparte habían un cocón de la hostia, y debía ser más por pastillas y movidas así que se volvían muy locos. Tengo tanta hambre que me sobra todo. Como rabiosos y tal. Sí, yo había visto algunos vídeos en YouTube, no voy a poner los enlaces, lo buscáis vosotros y no. Y eran escalofriantes, ¿eh? No creas que se parecía que distaban mucho de los de Romero, ¿eh? Eso sí, en pelotas que impresionaba más el tío. Y estaban tres policías, tres o cuatro policías intentando detenerlo, y no podían con él porque encima el tío era un vigardo. Sí, sí, sí. Y encima estaba empapado en sangre, no sé qué movidas. Y dices tú, bueno, está a ver qué es lo que... El policía que dice, hostia, esto a ver, como tenga sido algo así, claro, es un riesgo, tío. O sea, era lo que decía el policía que tenía miedo, claro. Dentro de los pronósticos que tiene, que la enfermedad no tiene mucho más allá, o sea, las muertes de momento que se saben son por lo que se cree, como cualquier otro tipo de caso de gripe, que es mayormente, pues, una edad avanzada o unas muy malas defensas, una salud mala ya anterior. O sea, de momento no sé, por lo que habíamos dicho, las cifras andan por alrededor de las 100 personas. Y un virus que de repente es tan brutal, pues... Sí, que está en el 3%, me parece, o en el 2%. 2%, que era una de las últimas... Que no es nada. Que tú salgas a la calle y tenemos probabilidad de que te mueras, de que la gripe... O sea, la peña no va por la calle por China pasando por encima de cadáveres. No, no, no. Y tiene una probabilidad de muerte del 2%. Dentro de todo eso, no quiere decir que el 2% de todas aquellas personas que estén infectadas puedan morir. Pueden morir todos. Porque explote el hospital. Claro, te tropiezas y te caes y te mueres. Hay muchas probabilidades. Claro, claro. Nada, yo le quito mucho llegar al asunto porque a mí me hace gracia que este tipo de cosas ya han pasado como con la gripe A, con la gripe aviar, con no sé qué. Ya han pasado un montón de veces y luego se nos olvida. Bueno, vamos a ir a la parte... A las consecuencias. Primero consecuencias. Ah, bueno, consecuencias. La primera consecuencia que va a ir encaminada con la primera de las siguientes partes que tenemos que son las conspiraciones. Es el hecho de que el virus ha llegado en el Año Nuevo Chino, que es una de las épocas de vacaciones, de mayor tránsito en viajes y todo. Es una conspiración. Muchos españoles no pudieron volver a casa porque aprovechaban ahora que allí en Japón es cuando son las vacaciones y querían venir para aquí. Bueno, he dicho Japón, pero es China. Es China. Porque si es Año Nuevo Chino, no es Año Nuevo Japón. Es el otro Japón. Es el otro Japón. Y luego hay otro Japón. Con Corea. Claro. ¿Y Corea hay dos? O sea, fíjate. Corea hay dos. La buena y la mala. Y luego está el otro cero que dice no, ¿y vas a decir Tailandia? Tailandia. Tailandia es la casa de los tres sexuales. Todo el mundo sabe. Bueno, el caso es que era una conspiración justo en que los chinos salen de China para propagarse por el mundo. Y así el virus mutara y el mundo se convirtiera en un mundo zombífico de estos zombificados. Las consecuencias son a nivel económico en China ahora mismo están jodidos. Porque todo se acaba de bloquear. Claro. Ojo. Y Estados Unidos... También una de las cosas que dicen es que todo se suele bloquear mucho en estas fechas ya de por sí porque es su época de vacaciones. O sea, es como el agosto allí. Que el agosto a nivel judicial aquí no se puede hacer nada. A nivel burocrático olvídate de hacer papeles. Ya. Pues bueno, Estados Unidos estaba así dando palmaditas y todo lo que sea que le va a llamar a China mejor porque como son sus rivales directos... Por eso ya cuando hablamos de las conspiraciones tenemos la primera que esto es un boicot desde Estados Unidos que es en plan de no, no te voy a hacer aranceles te voy a tirar una mierda de virus para que desmuráis todos y que no podáis negociar y hacer viajes. Qué bien. Qué bien hay guerra sucia. Es una de las primeras que se dice que es guerra sucia. Es Estados Unidos. Bueno, obviamente yo creo que no es verdad. Bueno, yo soy el primero que te va a decir que me parece muy poco sorpresivo que sea todo justo en estas fechas ahí. Pero yo creo que China ante eso tomaría represalia si tuviera la más mínima duda. Ah, ahí está la gracia de las conspiraciones. Nadie lo sabe. Es un... Ah, yo lo fui. Pero Estados Unidos siempre fue mucho apucero para las conspiraciones. Siempre se acaba descubriendo todo tarde o temprano. Y una como esa... No, no es que se lo acaben descubriendo. Es que tienen la obligación de tener que decirlo. Tienen que desvelar... Sí, como... Pero 40 años después, ¿no? Sí, sí, que es como diciendo ya está todo por... Pero esas conspiraciones son de paparrucha, joder. Claro. Las de verdad no se dicen nunca. Son las malas. Las de verdad no se dicen nunca. Nunca se dijo nada de Roswell. Claro, pero es que... Nunca hablaron de Roswell, ¿eh? No, no. No, del asesinato de Kennedy se ha hablado muchas cosas y tal. Del asesinato de Kennedy un día podríamos hablar porque sí que se ha revelado mucho últimamente. A mí lo que me mata es lo de... Sobre todo a raíz de la película de Scorsese, sí que ahí se revela muchísimo y sí que te lo deja muy claro. Y yo he leído alguna cosa por ahí que sí, que sí. Yo sobre todo a mí me mata lo del hombre del paraguas. ¿El hombre del paraguas? ¿De la película de JFK? No, no, no. Las fotos salen el pavo en realidad. O sea, yo lo he visto varias veces, ¿no? Sí. Sentía que con ese hombre... Bueno, la película de JFK salía el hombre del paraguas. Bueno, pero no hablemos de JFK. Es que lo ponemos a hablar de conspiraciones y... A ver. Es verdad que Estados Unidos tiene una guerra fría, una guerra comercial con China y le tiene mucho miedo. Lo que pasa es que China como le ha comprado la deuda exterior y China es la próxima gran potencia en breve, es inminente. Va a pasar. Estados Unidos está... O viene una guerra muy gorda o viene una movida muy gorda o China es la que tiene que gobernar el próximo siglo y es lo que toca. Siento por si alguien no lo sabía o le ha pillado por sorpresa dice que vienen los chinos, los chinos, los chinos, los chinos, que vienen los chinos, que vienen los chinos, lo decía Ernesto Sevilla. ¿Qué viene los chinos a comer los chinos? Lo decía Ernesto Sevilla. Bueno, decía el padre, era el padre, o el abuelo de padres, no sé quién era, el padre o la madre de Ernesto Sevilla quien lo decía, que vienen los chinos. ¿Qué vienen los chinos? Pero bueno, a ver, o sea, preparaos que el K-pop se va a convertir en el pan nuestro de cada día. Vamos a comer todos arroz. Cosa que me revienta el K-pop, yo no lo pongo con él. Tengo una hermanasta que lo adora, adora a Capó y a cada uno de los chinos, pero yo lo pongo con él. ¿Y qué me cuentas de ese logotipo, de esa empresa? Ahí es donde empieza lo que más hemos bromeado y tal, porque es que hay uno. Voy a enfocarlo al escritorio. Aquí lo tengo, miradlo. Es que se ha hecho un meme bastante viral con esto, porque hay una empresa, un laboratorio farmacéutico, tengo entendido que es un laboratorio farmacéutico, no sé exactamente qué es, o sea, puede ser hasta una pajarrería, ¿sabes? O sea, puede ser cualquier cosa. Es que, como ahora no me quiero nada. Es una tapadera, es una tapadera de Raikon, de Umbrella, es una tapadera de Umbrella, de un paraguas. Y como tiene el mismo logotipo, pues la peña ya se ha tirado los memes de una manera muy exagerada. No, no va a haber, no vais a tener la oportunidad de sacar esas armas zombies que os comprasteis hace 7 o 8 años en ese salón de cómic, no vais a poder sacarlas a pasear todavía. O ese búnker subterráneo que llevas años construyendo, todavía no, todavía es pronto. O esas latas de carne en conservas que tienes guardadas, aún no es el día. No. Espera, que caduca en 2043. No, pero... Es una coña que me parece bastante buena, ¿eh? Yo tengo por aquí... Muy bien sacada en el momento, ¿eh? Yo tengo por aquí algunas 5 fake news de... sobre el coronavirus. Coronavirus. ¿Te cuesta? Sí. Lo que dijimos antes sobre... ¿Tú piensas que es el virus de coronado? En Sidney, Australia comenzó a viralizarse entre instituciones educativas una publicación que alertaba sobre varios tipos de productos alimenticios chinos, como el arroz de Shaoshan, el té de durazno o las galletas de la fortuna, entre otros. Podían contener trazas del virus. Las publicaciones basaban su alarma en el reporte del departamento de... ...de Shaloshi, no sé inglés, de Parramatta, un barrio de Sidney. El propio gobierno de Nueva Gales del Sur desmintió la información aclarando que ese instituto no existe y que no realizó ningún tipo de estudio en el aire. Este instituto no existe y no... Aquí tengo otra que es el virus se contagia por tomar sopa de murciélago. En la misma línea, muchos usuarios compartieron publicaciones que vinculaban la aparición del virus con el consumo de sopa de murciélago y otros animales fritos que pueden encontrarse en el mercado de Wuhan, lo que dijimos antes. Es una de las teorías pero no se ha considerado que sea correcta. No se ha demostrado... Porque sí se demostró que en anteriores casos cuando el SARS y tal sí que había sido por esos cauces. Por eso es la que de momento no se descarta y se tiene como principal sospechoso, como a OJ Simpson. Aquí tengo otra muy buena que es China, está construyendo fosas comunes. El 24 de enero el gobierno de China anunció la construcción de un hospital en la ciudad de Wuhan para atender los mil pacientes infectados con coronavirus. La particularidad es que el centro asistencial de 25.000 metros cuadrados se construirá en tan solo 10 días para los que son necesarias decenas de máquinas y cientos de trabajadores. La verdad es que todos los chinos cuando hacen las cosas los dan a lo grande. Ya, pero es que con el virus y con todo no se van a poner a fabricar ahí de alguna manera. Dice, las imágenes de las máquinas trabajando... Eso se hace cuando se trabaja así, se trabaja así porque se les ponen en barracones y duermen y comen lo justo. O sea, es la forma de trabajar. Trabajan como chinos, como idems. Sí, o sea, ahí lo llaman trabajar. Las imágenes de las máquinas trabajando en el terreno pronto recorrieron el mundo. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales difundieron las imágenes asegurando que en realidad se estaban construyendo tumbas colectivas para los muertos por la enfermedad. Y las hicieron antes también. Y hay miles de muertos por el virus. Por el momento oficialmente solo hay 150 muertos que se han registrado casos en 11 países. Sin embargo, algunas informaciones en redes sociales y las redes sociales siempre a lo grande hablan de miles de muertos alrededor del mundo sin ningún sustento de reportes oficiales de los estados. Exacto. ¿Cuántos pueden morir? Pon 10. Pon 4 ceros más. ¿Por qué? Porque hay que vender. Porque que redondear. Somos un periódico digital que no tenemos tirada y no nos ve nadie si no ponemos burradas. El virus fue creado intencionadamente para ganar dinero. Por el momento no existe una vacuna efectiva contra el coronavirus en el 2019. Sin embargo, en redes sociales aseguran que el virus fue patentado en el 2015 e incluso que su patente pertenece al empresario informático estadounidense Bill Gates. Yo ya he visto la foto de Bill Gates asociado al coronavirus de esas que es en plan de Bill Gates se ha querido matar gente. Sí, sí, sí. Y se trata de una cepa diferente detectada en Wuhan. Aparte que la versión del coronavirus registrada está atenuada dado que su objetivo es poder desarrollar una vacuna a partir de esta cepa. Esto también es algo que he leído en otro sitio que podría ser otra que es que la Organización Mundial de la Salud dentro de poco ¿no ves aquí? Nacho Rodríguez el chapucero dice sale un nuevo virus. La OMS prende la alarma un tuit. La gente se paniquea por las muertes y contagios y después llega la medicina milagrosa que se vende como pan caliente y a precios estratosféricos y como colofón sale una nueva vacuna que países compran masivamente. Es cierto, eso ya se ha hablado muchas veces todavía luego esta semana con colegas pero me encanta el paniquear el verbo paniquear es como es que es como montar en pánico pero como en las películas de los 50 cuando venían las hormigas gigantes y la gente corría así yo eso es el concepto que yo veo de paniquear. Bueno yo hay que hay que alegar que lo que dice este hombre tampoco es ninguna tontería porque es decir que cuando la gripe A el gobierno de España compró alentado por la OMS un montón de vacunas anti gripe A y la verdad es que la mitad de ellas al final no hacían efecto no funcionaban se exageró aquel tema volvemos a la de siempre se dijo que después en Europa es que como tenemos las cifras más altas estamos de más de salud en Sudamérica que no tenían tantas condiciones buenas se llevó mucho más muertos que aquí y se exageró hay gente que quiso ver ahí en que la OMS quería vender el producto sí pero bueno en este tipo de casos se ve lo de siempre o sea esto es lo que ha pasado de toda la vida yo genero problemas yo te doy la solución pero te la pongo a un precio caro para que me la compre claro pero yo soy el político que tiene que gestionar eso y de pronto me dice la OMS que es que tengo que gastar tanto en medicinas si no va a morir gente tú claro como político tú qué vas a hacer no te la vas a jugar porque si tú haces lo contrario y mueren millones de gente eres responsable de ello eres un poco putada porque estás cogido un poco por los huevos también sí a ver ahora después cuando hay tanto excedente de vacunas y se ha exagerado habría que tener una responsabilidad oye os habéis pasado un poco con esto devolverlas sí pero creo que no no había tique regalo no había tique regalo están sin abrir oye mira no somos el corte inglés le dijo la OMS la verdad la verdad no me gustaba era para ver si lo podía devolver a ver otra es otra de las más míticas que es la más lógica entre comillas que es un virus que es generado para diez para la población Bill Gates y George Soros detrás del coronavirus Soros si Soros está en todas Soros es el de Amazon ¿no? no sé no Soros es el rico este que está en en uno de estos gestionados sí James si es el de Amazon no sé si tiene Amazon no lo sé no tengo ni idea es el de Amazon sí tienen los eso un filantropo filantropo de estos sí es como cargo con gafas no es guapo sí pero desde que murió Rothschild este le sustituye como jefe de todas las conspiraciones del mundo es el nuevo Rothschild Rothschild está vivo en nuestros corazones bueno yo creo que Soros no puede estar en todos ni en la independencia de Cataluña ni en el mal de todos los mundos ni el coronavirus si es el de Amazon puede estar en todos los sitios sí que lo manda por correo ahí claro te manda te manda un móvil al que te llama o aparece un vídeo claro molaba eh como un villano que siempre esté en su casa y lo que te hace es mandarte teléfonos bueno además yo voy a decir una cosa para todos estos conspiranoicos que hablan de que conspiranojors que hablan de que estos magnates o esta gente o el nuevo orden mundial desea diezmar la población a la mitad porque somos demasiados y somos insostenibles digo que eso es una tontería porque a los ricos a los que les interesa es que haya muchos pobres cuanto más pobres hay mejor para ellos porque tienen más mano de obra barata y pueden abusar más de la gente si hubiera menos gente es más difícil y los sueldos serían más caros porque habrá menos gente hay menos gente de quien abusar entonces no les interesa a los ricos que haya menos gente al revés cuanto más hayas ellos más pueden abusar o sea que es que esa conspiración es un poco insostenible está un poco ahí también se dice que esto es para desestabilizar el planeta y la economía y esto es lo que busca el nuevo orden mundial preparando el terreno para el nuevo orden mundial porque la frase nuevo orden mundial o sea creo que es la que más he oído desde hace unas semanas para acá yo soy totalmente ajeno a mierdas de estas yo te lo traduzco yo lo traduzco yo soy totalmente ajeno pero es que cuando he visto vídeos de políticos hasta aquí en España decir la frase nuevo orden mundial digo a ver yo te lo traduzco a ver o sea yo no soy gilipollas escúchame yo te lo traduzco nuevo orden mundial sobre todo de boca de políticos americanos pero el nuevo orden mundial lo que significa es nazismo bajo o sea un gobierno mundial sobre un nazismo sobre un solo gobernante con muy malas pulgas se llama nazismo o nuevo nazismo y de hecho la palabra de nuevo orden siempre está asociado al nazismo podemos llamarnos la SNN new nazis new nazis bueno ese SNN sí acuérdate hasta en Star Wars eran nueva orden o sea que ahí está metido suliminalmente todo ya pero te los ponen como malos o sea que si te dicen a ver ya sé que son malos no los quiero en esa conspiración hay un fallo sí sí es cierto hay un fallo no hay un fallo lógico hay un problema ah que vienen los malos pero si es verdad que se dicen y se utiliza mucho eso el nuevo orden siempre fue incluso en Wolfenstein creo que era new order también bueno hay un videojuego que es una punta mierda que se llama el new order pero ya que está asociado con los nazis son nuevos nazis no es de vampiros hombres lobos raros pues bueno no se puede ser no lo se a ver new order el Wolfenstein de order de order ah no pero es otra cosa digo en el Wolfenstein hay un Wolfenstein de hace poco que es si Hitler hubiera ganado la guerra mundial y se llama Wolfenstein new order y en varios sitios parece de manos de Javi Kassel claro es que es lo mismo de hecho sí claro el castillo de claro es lo mismo está sacado una serie de novelas sí sí es eso lo que pasa es que aquí meten robos ciber se supone que alguien viajó en el tiempo y les dio les dio tecnología con tecnología demasiado moderna a los nazis y es parte de la trama eso la de siempre ciberpunk tiene un poquito de ciberpunk ahí hace mucha gracia porque siempre es alguien de este tiempo que viaja al futuro y vuelve con algo nunca es cuando alguien del futuro vuelve a traerte algo a ti o nunca es alguien del pasado que viene a decirte algo o si viene del pasado que te va a decir no pero este era alguien del futuro que es nazi y que le da a los alemanes tecnología ah un poco como con fury sí 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 pero bien contado en plan un poco más serio bueno también tienes un coña no te metas con tricia la copa bueno vamos a acabar el programa ya que nos estamos desvariando demasiado como nos gusta desvariar sí está bien desvariar un día sin guión a decir baballadas bueno bueno ya hacemos café con sal para hacer eso pero bueno gracias por seguirnos suscríbanse que queremos salir de pobres gracias por todo y nos vemos próximamente muchas gracias y pasarlo bien y sobrevivir al virus eso tomar mucha vitamina C gracias